Promociones y lanzamientos desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana les queríamos comentar que tenemos excelentes promociones de perfumes importados con un 20 y 25% de descuentos. Les invitamos para que se acerquen y conozcan los distintos productos de las diversas líneas. También para comenzar la primera semana de junio, les invitamos a nuestras clientas que se acerquen y se anoten para hacerse un Beauty Express de la línea Dorothy Gray. Va a estar la consultora haciendo el Beauty y aconsejándoos los distintos productos para los distintos tipos de pieles. Bueno, desde ya muchas gracias, las esperamos en nuestra sucursal Junín, esquina Mendoza.